Trabajo Música Como está hasta la muerte Música 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 Se mueve, si se vive muere Se mueve, si se vive muere Se se vive muere La calle no juega, dale su palabra hasta donde llegas Ya yo te tengo chequeado, si entras tú sabes Cuál te pongo el sonido en los regales Dale, 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 tú conmigo Vamos a dar la cámara para que no nos quede Y conmigo se recibe pa' que nos amas Cuando se le echa un sonido en los regales Dale, dale, dale Tú conmigo, 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 conmigo Y conmigo, 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 conmigo Y conmigo, 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 conmigo Y saca de tus dominantes y me chiquito, me pierda Y conmigo, 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 conmigo Cuando habita no quiero, conmigo, conmigo Y conmigo, conmigo, conmigo Vamos a dar la cámara para que no te pongo el sonido Porque te pongo el sonido en los regales La calle no juega, dale su palabra hasta donde llegas Ya yo te tengo chequeado, si entras tú sabes Cuando te pongo el sonido en los regales Dale, 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 tú conmigo Tu me da la cara para que no te pongo el sonido Y como dicen en siempre a tu los sales Cuando escucha un sonido en los regales Dale, 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 dale En que el neto sale, yo le tambo, ven mi marido En que el neto sale, yo le tambo, ven mi marido La conguna arriba Tuve un poquito que aca que no juega Dale su palabra y anda a donde llega Claro que te corta y aún siéntanos sale Cualmente con el sonido y no me dale, dale Dale, dale, tu no te No me da la cara, me te pongo con pe El mundo dice que sin cara que no sales Pero siéntanos y sos bonito y no me dale, dale, dale Real D for Life, eh Oye, casa llena mi gente, quiero le pedirle una disculpa primero, que nada antes de comenzar con el show, me disculpo por los inconvenientes, pero saben que yo soy el guerrero de la calle, gracias a ustedes estoy aquí, ustedes saben que yo nunca los iba a desfraudar, los quiero con cojones, que viva RealG por la vida mentira. Saludos a Pache, RealG por la vida baby, están listos para esta noche, si o no, no se escucha, están listos, si o no, quiero preguntarles algo, aquí mandan las mujeres o mandan los hombres, un orgullo a las mujeres, eso es este, Ok, ahora dice, una bulla a todos los pibes de RealG por la vida baby, ya ya, ya ya, dice así, quiero saber si se sabe en este coro que dice, Tú sigue viajando, explorando, el mundo a los locos, dime qué esperas para atacarme a mí, Pisionera, sé que te desesperas, Vine a matar mi perrito, yo el primer condena, No te tocas ya, pa' que antes, no pa' que saber, de donde viene, no se sabe a donde va, pero sabe que la vida pa' mi mamá no te sellas, Dale conmigo un tiempo, pa' que me sirve y tú no vuelves a eso, pero no te acostumbré, regresa de cena, Porque en la noche tengo el arte, que no se hable llamando, voy viajando, explotando, el mundo a los locos, dime qué esperas para atacarme a mí, Oye, sé que te desesperas, Tú sigue viajando, explorando, el mundo a los locos, Dime qué esperas para atacarme a mí, Pisionera, Sé que te desesperas, Hoy estamos juntos, mañana sácame el asunto, Yo por mi lado, por tu lado, mi amor y pucho, Haz lo que quieran esta noche, Ja, 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 yo, lo que quiero en esta noche igual sea, Capita, fuerza, o te doy yo pa' que te esfuerzas, Tú muries una olla, La puta se descompensa, Es águila por el camino, por la gatita, vacilo, El bombino, El marido mío, por lo que suena, El destino, Pero no me voy que se jodan, Tu mente de los aros, Pero si quieres cantero, Tú sabes dónde hay ya más, Si vienes con picherías, Sabes que te voy a pichar, Y te va a pasar que te rico, Y el primero que nada, Hazte dos tachas, Pa' que grande te va, No se sabe ni por qué viene, No se sabe a dónde va, Como siempre que estás mío, Pa' mi cama, me estrella, Ya no te lo llego, Pa' que más ilimito, No me vuelvo, Pero no te acostumbres, Regresa a la escena, Que en la noche te muestrate, Que tú siempre llevás, Pero no te pones en la calle, Te sigas viajando, Explorando... De un punto en el mundo, Tengo que esperar pa' atacarte a mi misionera, Se que te desespera, Tu te sueño, Te sigas viajando, Explorando... De un punto en el mundo, Dime que esperar pa' atacarte a mi misionera, Sé que te desespera, Tu te sueño... Esto es el Real Simple Life, baby Tanto cátedra Somos la universidad de todos estos chamacos Que se lo siente Que viva el argentino en la bulla Que se venga a Puerto Rico, ¿ok? Dice Que vivan las mujeres hermosas en Argentina Un beso para todas ellas Y a los flowers la casa Oh, shit ¿Cómo dice? Que vivan las mujeres hermosas en Argentina Es que contigo la paso bien Me siento bien Véngate un ratito, ven, ven Véngate un poquito más cerca Oye Que la mamita es el mismo Es que contigo la paso bien Me siento bien Véngate un ratito, ven, ven, ven Está lloviendo afuera Oye La cama tienta cuando tú estás al cuarto Con este cuerpo a ti casi me mato Una limpa de explosión Cuando tú estás vivo y contacto tu volvula Pa' que no te quede el ritmo Con tu presencia me quedo tranquilo Ya se escucha mejor porque casi no me olvido Me tiene activa Hey, no me goza y cura Bien, ven, 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 ven Es que va a abrir Malas amigas, cura Son locuras, yo soy contigo Todo el tiempo echando para adelante Yo soy un vecino Yo soy un vecino En tu vida es cargante Pa' mí Y haciendo por el mundo Pégate un poquito más cerca Oye Quiero dormir Quiero dormir Allentino Es que contigo la paso bien Me siento bien Pégate un ratito, ven, ven, ven Pégate un poquito más cerca Quiero dormir Allentino Es que contigo la paso bien Me siento bien Pégate un ratito, ven, 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 ven Y por la segunda que sale mi pena, mi nieta, y cantando después los productos más caros Realty for Life, muñeca. Quiero seguir poniéndolos a gozar, pero siempre quiero compartir con ustedes, ¿me entiende? Porque para cantar hay tiempo de más, y siempre quiero darle las gracias, ¿ok? Ustedes son parte del movimiento de fucking Realty for Life, baby. El movimiento independiente más cabrón que vino desde abajo, y hoy día en día controlamos gracias a mi gente y a mi público. ¡Que vive Realty for Life, baby! Y dice así, vamos a lo que vinimos. ¿Están preparados para seguir con esto, sí o no? Pues dice así, yo, yo, yo. Llegamos a la disco. Tú sabes que tú estás encendido. ¡Bujere, mano arriba! ¡Un balón de crimencillo! ¿Aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegamos a la disco. Tú sabes que tú estás encendido. ¡Bujere, mano arriba! ¡Un balón de crimencillo! ¡Un balón de crimencillo! Aquí, ¿qué te haces en la disco? Puntamos de bien loco, bien al disco Y ya bailamos con disco Acá vamos a que se hayan visto Aquí, ¿qué te haces en la disco? Llegamos a Rock, Pelú, siendo bien elegante La disco se desplandece cuando brillan los diamantes Se que quieren ver con la chamada Se pone bien demoniaca ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a matar y vamos a romper la disco ¡Gracias! ¡Qué te haces en la disco! ¡Ahhh! 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 Lo hacemos para la calle y nos quedamos ¡Puntamos de bien! Lo hacemos para la disco y nos quedamos ¡Puntamos! La gata que viene de negro pa' que te toca ¿Y si te guíes fallazo? ¡Puntamos! La gata que viene de negro pa' que te toca ¿Y si te guíes fallazo? ¡Puntamos! Seguimos retiros ¡Y tú bien estás metiendo ya no! ¡Puntamos! Seguimos retiros ¡Puntamos! ¡Puntamos el caliente, paviré cuando hacemos! ¿Cómo dice el Cora? Ya, 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 ya Oye, les pregunto, ¿la están pasando bien? ¡Bien! Oye, valió la pena el Real G for Life, ¿verdad? Los amo con cojones de corazón Oye Me hace por ti sin pasar su nariz Todas ellas quieren que abaste Porque ya viene por mí o nada más Cuando ya me pensé manifiesta A mí se pica la dame que se pone rejilla Me pongo matador Abusador leyendo que ni contigo Ya que dice conmigo Cuando ya me pensé manifiesta A mí se pica la dame que se pone rejilla Desde aquí yo me hago matador Abusador Me están pidiendo el cuerpo Nada más y yo vuelvo a pecor Mami, véngase conmigo Si pica la devuelve Sigo devolando las bocinas Ella no hay quien le gane Yo siento flexible Su mujer de modo Yo no encima la refloto Te activa 0-1-2 Vente, mami Pégate a tu papi Sin pa' pedir a mí Los otros que he hecho así Antes de salir como la y yo la caminando Hay un par de juegos que se nos han cuidando Pero a mí se la prepara a visitar el papo Tú eres miña sola Tú eres miña sola Y nada más de falta que tu vuelvo Queda rendido Ven para acá Tú no me pongo matador Baila conmigo Desde que nosotros hicimos Tú sabes ¿Por qué ya viene por mí? Vente, se pica la dame que se pone rejilla Baila a mi cara pa' pedir que se pone rejilla Baila a mi cara pa' pedir que se va a 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 pedir que se Conmigo te apagas, conmigo te apagas, conmigo te apagas Dicen oye, conmigo te apagas, bendito una bulla por la izquierda Viva el tipo de live baby, el boqui movimiento Oye, están perdiendo durísimo allá arriba acá abajo también Oye, una bulla donde abajo con la mano arriba que se sienta Vamos para los de arriba, arriba el tipo de live bendito una bulla Ahora todo el mundo aquí, los de abajo y los de arriba ¿Dónde están los niñas de corazón? País, mami No tienes cosas que si me lo pego te hubo un problema Pero estamos vacilando, ¿verdad que sí? Está bien, está todo bien, está todo bien mi amor Te amo bebé, una bulla muñeca Oye Yo quiero mandar esto para el carajo, yo quiero compartir con ustedes, ¿me entienden? Porque pasaron un par de cosas y al fin se dio el día de que Real G4Light aterrizara Y ahora estamos aquí Y quiero mandar esto que dice Yo te reconozco Yo te reconozco Yo sé quién eres tú Dime si es cierto No seas mami, no puedo Yo te reconozco Yo te reconozco Yo te reconozco Yo te reconozco Sí Yo sé quién eres tú Dime si es cierto, paseas por mi recuerdo Si tú me ayudaras, sería más fácil para mí poder descifrar Si entre tú y yo hubo algo O simplemente Que fue solo una amistad Perdona que no tenga claro Tu nombre todo lo que pudo pasar Tú te me pareces a alguien Y hace mucho tiempo intenté buscar Má, má, na, na Má, má, na, na Má, mír. Má, má, na, na Má, má, na, na Má, má, na, na Má, má, na, la Má, mírame. Má, mírame. Má, mírame, má, na, na Má, má, na, na Má, mírame. No, Eli. Me di te lo pecadoает Me di lo pecado Pero todavía te antecedió Gracias por isso Si tu eixe No te sientas más Baby, ven, es que mi memoria se encuentra En su amor, desde el niño, me podemos disfrutarlo Ahora que somos saludos, sí Ya no me recopi, vamos a hacerlo La gente está diciendo Yo cuando se acabe, no me lo pasó Tarde de buscar y nunca sufrir de ti No sé qué pasó, no tuve ser de aquel momento Eso nace al pasar, no me acuerdo de ti Eres toda una mujer, baby Ha pasado mucho tiempo Oye, que hacerte mía, desde aquel día No te me dejes a dejar un día Por ti sigo loco todavía Tonto, volvete el castigo que tú querías, baby Si tú me ayudaras, sería más fácil Para mí poder descifrar Si no entre tú y yo, no hago algo simplemente Que se oiga, que se oiga Perdóname que no tenga cara Tu nombre conoce lo que pudo pasar Tú te me pareces a alguien Y en ese caso yo intenté buscar Realty for life, baby Realty for life, baby Realty for life, baby Realty for life Tú sabes, este Como tal Hiding, fue digital Fue digital Yo no he ido El suelo muy rico asesino El drinking es muy pesado Tengo la clama, tu salida Cociente es de chida Me mata desde arriba Y si quieres vivir André, mira Quieres que hacerlo Juntas tu cuerpo Y de las mismas Yo te lo rasgo bien Y ese es muy bien lo que da Mami, mami, mami Si me calienta no te eches pa' atrás Y deja que te devore Tú vas a hacer que me diga Me diventa y te la pongo Me la llevo a loco La pongo de ti porque traza el escondo No estoy pa' fuego Ya deje, ya te toco más Si en la pasen mucho Ella es ganera de la misma batalla Siempre que me dirá jamás y nunca falla En la buena arena, en la villa, en la playa Pa' que nunca se olvide ¿Cómo te sientes? No quiero preguntarte nada más Y solo espero que me digas la verdad Que la intención ¡Voy, voy, voy, voy! Mi papá va a darme duro Duro pa' que se encienda Te lo voy bien claro Voy a darte duro pa' que no te arrepientas Esa noche fría Buscándote puro Estás increíble Vas a confesarte No te arrepientas Solo mami, a su vez Voy a pasar a ti cuando empieces a conducir Voy a darte duro, mami Pa' que lo sientas Que la noche fría Buscándote puro Estás increíble No vas a confesarte Salomami, a su vez Salomami, a su vez Salomami, a su vez Me empieces a conducir Así que vamos, no leo que la brinda No siga pa' que yo te compre Cuando la vas a olvidar Amiga, yo voy a ganarte lo que es vida Voy a tratar de ser No expresión en tu vida Cuéntate suerte Quieres iluminarte Tú no voy a darte Tú eres papón No voy a olvidar Ya se concierro Yo no solo me salgo Cuando pase bien Y no llego Me cuento que la gerencia Con tus labios Me cuento que me droga Cuando ves porque me rompiendo Esa noche fría Esa noche fría Brítame la palma Esa noche fría Porque no la desalga No es la lápiz donde queso Que la gerencia Que te reviente Uno va a decir que salga ¡Una huye, Argentina! Y aquí se va a tener un fin Voy a ganarte el duro Arriba que no sienta Esa noche fría 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 No se puede vencer Hoy eres violente Se la mueve a tu beso Esa noche fría 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 Esa noche fría